Hola, hola, mi querido y adorado Scorpio, vamos a ver para ti que tienen que decir el oráculo de los dados y vamos a sacar tres, a lanzar tres dados en este momento y mira, el resultado, para decirlo de una buena vez, es 3-3-5. Mira, te voy a decir antes de nada, ¿no? Los lancé porque tenía que lanzarlos ya, pero mira, es de aquí que voy a sacar yo tu respuesta, una respuesta o mejor dicho, un mensaje que viene para ti porque realmente no has hecho una pregunta, pero igual vamos a ver para ti qué respuesta hay. Entonces, vamos a ver acá el 3-3-5, que me están hablando 3-3-5 y vamos a ver aquí, te lo voy a mostrar para que veas el libro, lo que hay en el libro, mira, 3-3-5, aquí está y dice, la suerte está echada para el 3-3-5. La respuesta del oráculo es el siguiente, las circunstancias, hay circunstancias inesperadas, ¿ok? Vendrán acompañadas estas circunstancias con mucho éxito y con muchísima felicidad, ¿ok? Así que hay muchas circunstancias inesperadas, vendrán acompañadas de éxito y de felicidad. Y la suma de los dados es 11, entonces todas estas situaciones te producirán por tanta felicidad y tanto sorpresa desprevenidas, te pueden ocasionar un poquito de ansiedad. Así que voy a poner por aquí, voy a marcar aquí esta lectura por si acaso nos hace falta volverla a ver, pero déjame decirte que de verdad que está muy chévere esta lectura. Circunstancias inesperadas que vendrán acompañadas de éxito y de felicidad y la suma de los dados 11 en la que las actuaciones se producirán, producirán ansiedad. El 11 es un número mágico, ¿sabes, no? Es un número maestro, un número mágico y de verdad que todo eso te puede ocasionar realmente un poquito de quizás como de estrés, de ansiedad, ¿no? De nerviosismo, de ver cuál es lo que va a venir más adelante para ti. Así que ahí te dejo, voy a dejar esa página marcada allí por si hace falta algún otro detalle o si te la tenemos que recordar. Vamos entonces para ti un mensaje, mi querido Scorpio, y ¿sabes una cosa? Que si tu ascendente o si no eres del signo Scorpio, pero tu ascendente es Scorpio, entonces también esta lectura puede ser para ti. Yo soy Carmen y esto es cómo te leo el tarot gratis. Vamos entonces a ver qué hay en estas cartas. ¿Cuál será el mensaje que viene para ti? El mensaje de la paz. Guau, qué bonito. Hay mucha paz o viene para ti mucha paz. Yo creo que esto está ligado con esta respuesta que te están dando o este mensaje que te están mandando de éxito y de muchísimas circunstancias inesperadas que vendrán con éxito y felicidad. Yo diría que cualquier respuesta que estés esperando para cualquier cosa, bien sea de trabajo, bien sea de algo que estás esperando para ti, realmente te va a dar mucha felicidad, mucha paz y sobre todo felicidad y éxito. Yo diría, ¿no? Entonces tómalo con calma, sabes que esas son cosas que hay que tomarlas con calma y en verdad te va a producir un poquito de ansiedad, pero es una ansiedad que de verdad vale como la pena tenerla, ¿verdad? Que sí, sí que te lo digo. Vamos a ver aquí, entonces te estoy viendo en verdad bien, bien, bien. Bien, honestamente estoy viendo este mesón bastante claro con todo lo que me están hablando de ti, ¿sabes? Mira, te llamaron de un trabajo, mejor dicho, te llamaron de un trabajo y resulta que no pasaste la prueba. Y resulta que en el momento en que menos te lo esperabas, te están volviendo a llamar y te están dando otra vez otra oportunidad con otra entrevista. ¿Cómo la ves tú? Dime por qué eso. ¿Te llamaron o te van a llamar? Pues vamos a estar poniéndolo en un futuro de un trabajo. No te dieron el chance. Pasó un tiempito y te volvieron a llamar. ¿Qué será? ¿Adivina lo que es? ¿Adivina por qué? ¿Qué será lo que pasó allí? Ok, vamos a ver entonces por qué no nos vamos a detener a eso, ¿no? Tenemos muchas cosas de qué hablar, pero eso era algo que tenía que decirte. Paciencia. Tienes que tener paciencia para un evento que próximamente se va a dar y que todo puedes perder menos la paciencia. Vienen para ti alianzas. Alianzas importantes. Alianzas y conexiones. Estas alianzas o conexiones perfectamente pueden ser por trabajo, una sociedad, un negocio que vayas a hacer junto con alguien, una unión que haya. Te contentaste con tu comadre o con tu compadre. Estaban bravos. Tú sabes que los compadres y los comadres no se pueden poner bravos, ¿no? Dicen por ahí. Pero te molestaste con alguno de ellos o algún familiar y ahora te estás contentando. Viene para ti una reconciliación de ese tipo, ¿sabes? Y sí que te lo digo, también estás preparándote o te vas a preparar para el inicio de un reto que viene para ti. Porque al final de esa montaña va a haber un letrero que diga prueba superada y necesitas pasar. Necesitas ponerte en forma energéticamente hablando, espiritualmente hablando, mentalmente hablando para poder ir a cumplir con este reto que viene para ti, ¿sabes? Es algo importante, es algo que tú no te esperabas, es algo que de verdad tú no te esperabas. Es como decir que tú postulaste para un trabajo o algo así por el estilo, por el internet y resulta que siempre te llamaron. ¿Qué tal? Te llamaron. Y que tú eso no te lo esperabas. Fíjate tú cómo son las cosas, ¿no? Vamos a ver aquí los arcángeles. ¿Qué te quieren decir los arcángeles? Te veo en verdad muy, pero muy decidido a todo o a toda, mi querido Scorpio. No estás comiendo coba con nadie. Estás levantando esa colita con esa flechita, ese veneno y el que se me atraviese lo pico. No, hombre, aquí voy. Sí, señor, mi querido Scorpio. No estás en verdad comiendo coba con nadie. Pa'lantes, pa' allá, mi querido Scorpio. Vamos a sacarte aquí una cartica y vamos a ver qué dice. Aquí está este arcángel, se llama A-A-C-I-A, A-A-C-I-A. Mira, te lo muestro porque de verdad que es difícil de pronunciar. Mira, A-A-C-I-A es el número 51. Es, es, oye, mira esto, es el dios del secreto impenetrable. Esto tiene doble cotación, esto tiene mensaje, porque estas cartas de los arcángeles también es para mandarte un mensaje. No le cuentes a nadie tu secreto. Tú tienes un secreto que hace poco, que pasó algo hace poco. Calladito. A nadie. Ese secreto no pa' con nadie. Hay un dicho que dice que el que vende su secreto, vende su libertad. ¿Estamos? No sé de cuál secreto estamos hablando. Honestamente, no lo sé. Lo cierto es que aquí el arcángel, A-A-C-I-A, te está diciendo, y es el nueve de bastos. Es, el nueve de bastos es la carta en la que hay cierta desconfianza de algo y que hay que mirar de reojo. Hazlo así. No confíes en nadie. Confía en solamente tu ser interno. Habla con tu ser interno, siéntalo enfrente de ti como si estuvieras hablando con alguien. Ofrécele un vaso de agua. Tú te tomas también el tuyo y háblale a ese ser si te quieres desahogar. Pero los secretos son para guardarlos. Para eso se llaman secretos. ¿Entiendes? Y te está ayudando. Aquí te va a ayudar mucho este arcángel. Es el Dios del secreto impenetrable. Aquí dice que es el Dios también de la medicina universal, de la elevación del alma y de la revelación de los misterios. ¿Ok? Así que fíjate en el Google, por favor, sácate este arcángel, míralo, fíjate, escríbelo para que lo tengas presente. Te lo pongo así para que lo puedas ver. Escríbelo en un papelito y lo buscas en el internet. Y siempre en el internet hay otras muchas cosas que te pueden hablar de este arcángel. ¿Ok? Ahí te dejo. ¿Ok? Entonces ahora vamos a seguir y vamos a empezar. ¿Qué otras cositas te quieren hablar? Las cartas. ¿Qué otro mensaje te tienen que dar? Las cartas en este momento, mi querido Scorpio. Y estos son para ver las próximas acciones o manifestaciones energéticas que pueden haber quizás de tu persona especial o de ti mismo. ¿Ok? Vamos entonces a ver qué hay. Aquí ya está mezclándose el amor también aquí en estas cartas. Aquí también vamos a hablar del amor y el desamor. Vamos entonces aquí. Cortamos y sin que yo lo vea y viéndolo entre los dos. Mira la carta que te dije. ¡Wow! El nueve de bastos. Mira, ¿te acuerdas que te lo dije? El nueve de bastos aquí que era de aquella carta que salía la persona así como mirando de reojo como con cierta desconfianza. Ahí está. Dicho y hecho. No reveles secretos que te puedan después tener en un hilo. Después te van a tener así. Cuidado. Los secretos no se revelan. Son secretos que hay que guardar. Son secretos impenetrables. La palabra lo dice secretos a nadie. Ok, vamos a ver entonces. Ya te mostré esa carta y esa carta es importante. Vienen para ti noticias bastante, bastante rápidas. Déjame decirte. Rápidas. Y con respecto a la familia, yo estoy por pensar que esta personita que tienes en tu mente o esa persona de amor o ese personaje del amor tiene para ti noticias importantes que quiere, como decir, hablar en familia algo. Quiere como entrar, como buscar, como tener una visita. Vas a tener la visita de esa persona. Esa persona va a entrar a tu casa y alguien le va a abrir la puerta como si nada y tú no vas a estar. Y luego vas a aparecer tú. Pero esa persona va a estar hablando o con tu mamá o con tu hermano o con tu hijo o con tu hija, no sé. Pero sí va a estar queriendo hablar algo y empieza por hablar con esta persona que le abrió la puerta, ¿sabes? Así como que no hay nada que ocultar, ni mucho menos. Esta persona quería venir a hablar contigo o visitarte y de golpe y porrazo. Vamos a decirlo así, introspectivamente. Una visita de médico, si se quiere, pero introspectiva. Eso es así sin que tú te lo imagines. Tú ni te imaginas. Estás en el trabajo y tú no te imaginas que esta persona va a entrar de repente o va a querer entrar a tu casa. Así que te lo digo. No se habla de amor, si se quiere. Solamente es una visita. Pero esta persona tiene una otra intención. Lo que pasa es que esta persona está disimulando lo que ahorita está sintiendo y necesitaba verte. Pero no te lo va a decir. Te quiero ver. No te va a llamar por teléfono porque a lo mejor no va a ver tu cara cuando te hable. Entonces quería era caer como de repente para ver cuál es tu actitud, cuál es tu reacción. Claro, esta persona lo haría sin saber lo que se puede encontrar porque así son las cosas. Pero es que esta persona está cayendo al fondo. Esta persona está tocando fondo. Su corazón está haciéndole tocar fondo. Así que te lo digo. Ve y siente que no hay corazón de tu parte, como que no hay sentimientos de tu parte. Está notando que esta persona necesitaba venir a donde tú estás para ir como, como, como decir, como prender esa llamita. Como ir prendiendo eso, como que si tú no te acordabas mucho de esa persona, claro que sí te acuerdas. Pero como para encender en ti algunos carboncitos. No sé si me hice entender. Una persona que está ya para tomar una decisión contundente. Pero es una energía del rey de espadas. Que quiere decir que está entre dos. Está en una decisión que si me voy para allá o me voy para acá. Porque aquí están dos aves. Acá y estas dos aves significan dos decisiones que tiene. ¿Entiendes? Entonces no sabe realmente qué es lo que piensa hacer. Todo depende de esa visita que tenga o de esa comunicación que tenga contigo. Algo así por el estilo. Y mira lo que quiere. Es una personita celosa. Un poquito posesiva si se quiere. Pero también viene porque quisiera que otra vez, si te vuelve a tener, no te va a dejar escapar así nada más. Te va a querer tener y arropar. Esta es la famosa, una de las famosas, una de las famosas cartas del apego. De que la persona no te ha podido olvidar todavía. Lo que pasa es que disimula que viene, vengo a visitar la familia. O viene a visitar un hijo. O viene a visitar a su compadre. O lo que fuera, ¿no? Y entonces quiere disimular. Pero está que no puede. Así que te lo digo. Y sí, no quiere esperar más. Esta es la carta del 7 de Pentáculos en la que no quiere esperar más. Déjame decirte. Por el amor de Dios. Y es que está pasando roya. Está pasando frío. No lo está diciendo. No lo quiere. Lo quiere disimular muy bien. Pero está pasando frío. ¿Y tú cómo estás? Tú estás algo confundido o confundida. Tú no sabes si sí o no. Tú no sabes si de verdad volver o no volver con esta persona. Te lo digo allí. Y vamos a ver ahora esta última carta. Y mira, sí. Lo que pasa es que aquí, como quien dice, te lo digo o no te lo digo. O más de uno de ustedes. Oye bien. Lo que pasa, esta persona está llegando para ver si hay una nueva oportunidad. Pero parece ser que ya las cosas es muy tarde. Ya tú estás saliendo con alguien. Cuando esa persona venga a buscarte, cuando esa persona quiera volver a hacerte una visita inesperada, que va a ser introspectiva, alguien le va a contar en la familia que ya tú estás saliendo con alguien. Tú me estás entendiendo lo que te quiero decir. Ese es el panorama que hay. Así que es una persona que de verdad se va a sentir bastante desconcertada, por un lado decepcionada por el otro. Porque tú no te esperabas primero, tú no te esperabas esto. En verdad te saca de onda porque tú no te esperabas que esta persona fuera a aparecer de golpe y porrazo. Ya tienes un tiempo que ustedes se alejaron. Sin embargo, esta persona dejó como cierta buena, como decir, como buena, buenas relaciones pues con la familia, con tu familia, con tu gente, con la gente que está viviendo ahí contigo, qué sé yo. Y resulta que entra y parece ser que sí, como que alguien le habla o le dice algo de que tú estás con alguien. En verdad, así ustedes no hayan terminado definitivamente la relación, no lo hayan dicho ya hasta aquí llegamos, sino que se alejaron. Esta persona quizás está entendiendo y está comprendiendo que como que llegó un poquito tarde. Así que vamos a ver qué otra cosa te dicen las cartas. Quiero ver qué otra cosa dice esta persona o qué otra cosa está diciendo tus guías o que pueden estar diciendo tu ser interno. Y dice acá, no concibe que todo se haya acabado. Sí, señor. Esa es la realidad de la vida, ¿sabes, mi querido Scorpio? Esa es la realidad de la vida. Y voy a sacar aquí una carta de los ángeles porque quiero ver qué otra cosa más te pueden estar diciendo. Pero sí que te lo digo que esto es una gran realidad. Se va a quedar lo que se llama con el ojo cuadrado. Sí que una sorpresa y más bien el sorprendido o la sorprendida fue esa persona. Sí, sí, estás saliendo, estás tú saliendo ya con alguien. Es por eso, estás ahí o tienes algún, algún, ¿qué te digo? Algo con alguien y te está diciendo que no, que no, que tienes que seguir adelante, que tienes que seguir adelante. Te han dicho que no. Así que vamos a ver, no sé, tómalo como te resuene, mi querido y adorado Scorpio. Y sí, una última carta ya aquí. A ver, la carta de los ángeles románticos. A ver qué nos dicen. Pero sí, esta persona está de verdad que no concibe que todo se haya acabado. Pero se fueron, quizás a lo mejor ni hablaron lo que tenían que hablar o cada quien salió por su lado, no sé, o hicieron una pausa o no sé qué pasó. O la persona se fue sin decir más nada y cuando regresa se encuentra con que haya, con que ya haya alguien estando contigo, saliendo contigo. Así de igual. Mira, un compromiso. Tu amor, tu vida amorosa está ascendiendo a un alto nivel de comunicación. Pero esto es con una nueva persona. Esto es con una nueva persona. Esto no es con la personita que estamos hablando acá. Así que para muchos de ustedes eso pareciera ser que así es. No será para todos. Será para quienes les haya resonado la lectura. Y nos estaremos viendo entonces en un próximo video. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. I love you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.